Oye, mi Alejandro, te voy a contar una historia. Yo, Che, what's good, man? Un cuento, un bochinche que me dijeron, mi hermanito. Esto está regado en el barrio. Yeah, you know, it's 8 million stories in the city. You know, these cats want to be players, but they don't even know how to play, don't even understand the game. Trying to elevate their name to their MVP fame, but it all remains the same. Only the faces change. Pon oído a lo que te digo, Alejandrito. Escucha y tú verás, tú va a ver. All right, well, do the knowledge, bruv. I dropped out of college, you know? Mi gato se está quejando, que no puede vacilar. Sí, donde quiera que se mete, pero que mira, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja, que está detrás de mi casa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si puede fugarse. Sí, que ya lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre, pelino, tiene que echar a correr. Pero que mira, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice. No es nada más que un ratón, un ratón. Dirti rat. Habla de Alejandro. Call me Mr. Boots, man. En nuevo swing, ya know. We got the jazz for you. Blow up your headphones, putting life in a poem. We been known. Hope you do too. But if you don't, here's a jewel for your crew. You is too. Chaco, 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 chaco. I'm about to spin a little young about this cat in the yard. Chaco, 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 chaco. Silvestre, by name, tiene problemas, man. Come on. Chaco, 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 chaco. Every time you on the problem, buscando un cantito. Chaco, 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 chaco. Chaco, 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 chaco. Just wipe through the spot, I be on ratoncito. Chaco, 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 chaco. I'm trying to speak to you, mijo, ratones, venomous. See who these lying things that are freaked to get you and beef with your people. Now this be some serious, shh, my man. What? I said this be some serious, shh, my man. Si no sabes el que cuenta, este cuerpo es un ratón. You hustling, crying until you finally made it. Finally got a pound of cheese and the rat ate it. Wising up, gato. Just thought I'd let you know. Detrás de cualquier maya sale un ratón. Sale un ratón. Agua que viene vagando. Y ese tipo de camarón. Snitches around here, man, for real. Sale un ratón, agua que viene vagando. Pero que todo lo dice y todito lo cuenta. Si no sabes se lo inventa. De cualquier maya. That's how they are here, man. Sale un ratón, agua que viene vagando. Negrito, si acaso tú no me crees. Pregúntaselo a abuelito, pregúntale a que no. De cualquier maya. You can't ask them, man. You know how to go. Sale un ratón, agua que viene vagando. Por allá viene el ratón. He's hopping fences like you're about to catch a bit, man. Sale un ratón, agua que viene vagando. Pero no quiero que camina. Cuidado que viene vagando. Y ese tipo es un ratón. De cualquier maya. Sale un ratón. Y ese tipo es un ratón, agua que viene vagando. Ese tipo es un ratón. El ratón era atacado, погиб una Tschat.